Bien, el otro tema total para el uso de la cámara en modo manual son los números F o el diafragma. El diafragma va estrictamente ligado con lo que es el lente de la cámara y los números F digamos son los que controlan la abertura del lente donde pasa la luz a la cámara. Mientras mayor sea un número F entonces más cerrado va a estar ese orificio. Si pasamos de F26 a F5 entonces vemos que la abertura del lente es mucho mayor. Estas partes son los diafragmas abiertos que dejan pasar mucho más luz a la escena. Bien, entonces estos son los tipos de números F que tenemos. Ya en el siguiente video vamos a poner esto en práctica mediante un ejercicio. Yo tomé como aquí ven una pequeña foto a este pequeño peluche de Angry Birds y la foto me salió oscura, me salió su expuesta, me salió corta, me salió con poca luz. Vamos a ver entonces como nosotros podemos solucionar ese problema.